El ministro de Obras Públicas de Bolivia, Milton Claros, aseguró que Brasil firmará en los próximos días el memorando oficial para unirse al proyecto del Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración, que unirá al Puerto de Santos en Brasil, Océano Atlántico con el de Hilo en Perú, y pasará por el territorio boliviano para favorecer el comercio con China, Surcorea, India y Japón. Y bueno, continuamos con el trabajo de las mesas técnicas. La secretaria técnica que va a trabajar con el grupo bioceánico se va a consolidar en Cochabamba, esa es la solicitud, y bueno, nosotros tenemos reuniones pendientes con los ministros para ver temas muy específicos. Se van a consolidar estas agendas ya en octubre, así que ese es el trabajo que tenemos en los videos. La línea, con una extensión de 3.660 kilómetros, demandará un monto de más de 10.000 millones de dólares y tardará 5 a 7 años para construirse. Perú además debe concluir su estudio de preinversión para el tramo ferroviario, mientras Bolivia y Paraguay concretarán el proyecto sobre la vía Roboré-Puerto Carmelo-Peralta. Además, será uno de los temas que se tratarán en la reunión que sostendrán los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Argentina, Mauricio Macri, en el mes de noviembre. Un importante socio estratégico que es Argentina en el corredor bioceánico. Si bien Argentina tiene una salida amplia al Atlántico, pero su salida al Pacífico también es necesario, y el camino más viable y directo en términos de tiempo y economía es el corredor bioceánico. ¡Gracias! ¡Gracias!